El pasado 11 de marzo la Universidad de Nariño recibe de manera oficial el informe de la visita del equipo de pares designados por el CNA para la acreditación institucional de la Universidad de Nariño, documento que contiene los mismos elementos del informe verbal que se presentó al cierre de la visita. Es un informe muy bueno desde el principio hasta el final. En el principio nos dicen que el informe se queda corto frente a la magnitud de los logros y desarrollos de la universidad y remata el informe que tiene 86 páginas asegurando que la universidad ya ha consolidado unos procesos de calidad académica muy importantes y que requieren mantenerse en el tiempo. Vamos a hacer un informe muy breve de cada uno de los 12 factores aunque en realidad a la Universidad de Nariño le corresponde analizar únicamente 11. El Consejo Nacional de Acreditación estableció como fecha límite para la respuesta y comentarios al informe el día 26 de marzo hasta las 6 de la tarde. En consecuencia el Consejo de Administración conjuntamente con la División de Acreditación, Autoevaluación y Certificación han diseñado una estrategia de trabajo que permita consolidar el documento respectivo en el plazo indicado. Además se ha elaborado un primer borrador de respuesta con base en las apreciaciones recogidas en el cierre de la visita. La respuesta al informe de pares debe tener ese carácter, el carácter institucional. Aquí hemos convocado a los tres estamentos que se comprometieron firme y decididamente en todo el proceso que llega a su recta final con este informe y que por lo tanto amerita también una respuesta que haga gala de la inteligencia colectiva que existe en nuestra Universidad de Nariño y también del compromiso de cada uno de los actores del proceso. Es importante recordar las diferentes etapas del proceso de acreditación institucional que inició con la visita de condiciones iniciales. El segundo momento fue la autoevaluación, actividades superadas de manera exitosa. El tercero la visita de pares. El cuarto momento el informe de pares. Luego viene una fase nueva que es la respuesta por parte de la institución y quedaríamos pendientes de la última fase que es la reunión plenaria del Consejo para tomar la determinación que corresponda. considerando todos los documentos que fueron remitidos por la universidad más el informe de pares más los comentarios que hace la institución.